La mente es una herramienta poderosa, impresionante y tan compleja que los científicos sólo coinciden en una cosa. Lo que crees que puedes hacer determina lo que realmente eres y cómo eres. Quien cree que puede y quien cree que algo es imposible, aunque parezca absolutamente contradictorio, tienen razón. Es por esto que debes aprender a percibirte y reconocerte como la persona que quieres y deseas ser. Llegó el momento de dejar de imaginarlo y aprender a crear tu realidad. Te invito a ser parte del taller de meditación Creando Mi Realidad. ¡Nos vemos! Creando Mi Realidad